El autocar con servicio directo a Almería, efectúa su salida. Direct bus for Almería, please depart. El autocar con destino a Coim, efectúa su salida. Bus for Coim, please depart. El autocar con destino a Jardín Botánico, efectúa su salida. Bus for Jardín Botánico, please depart. El autocar con destino a Bélix, Málaga, efectúa su salida. Bus for Bélix, Málaga, please depart.